muy buenos días para todos y todas entonces en este vídeo tutorial vamos a ver cómo hacer el diagrama de cortante y momento flector para esta viga normalmente el estudiante sufre mucho por el tema de que cuando se va a hacer estos diagramas se trabaja por ecuaciones y el trabajo por ecuaciones pues es un trabajo algebraico largo tedioso con riesgo de equivocarse en el manejo de signos hay un método que es sumamente fácil y es a través del uso de funciones de singularidad entonces en este tutorial vamos a ver cómo se hace los diagramas de cortante y momento flector para esta viga a través del método de las ecuaciones y cómo se hace a través del empleo de las funciones de singularidad vamos a hacer la comparación y vamos a ver que las funciones de singularidad me entregan las ecuaciones de una manera directa en la cual usted no se gasta más de dos minutos para sacar las ecuaciones y poder construir los diagramas bueno empecemos si yo fuera hacer los diagramas de esta viga a través del uso de ecuaciones entonces lo primero que tendría es que mirar que este es un apoyo simple viga apoyada simplemente o simplemente apoyada que tiene una reacción en a una única reacción por ser patín entonces aquí estará una hay y en el punto de dos reacciones una reacción bella y una reacción bx bueno estas dos las dibujes subiendo porque obviamente todo está cargado bajando y todas estas dos deben asumir esta la dirigida hacia la izquierda pero no importa la pudiera dibujar hacia la derecha finalmente como es la única fuerza sobre x ya sabemos que esta bx es 0 igual aquí toca dibujar dos reacciones por ser un pasador no entonces dijo una horizontal y una vertical pero ya sabemos que este es 0 porque no hay más no hay más fuerzas horizontales entonces siendo la única debe valer 0 para que esté en equilibrio ahora por el método tradicional lo primero que nos hace es determinar las reacciones a lleve y sin embargo sólo basta con una de las dos en este caso vamos a determinar hay bueno y para determinar las reacciones lo primero es cambiar toda esta carga distribuida uniformemente distribuida porque fíjense en que tiene la misma altura por una carga equivalente esa es la carga equivalente punteada que está acá cuánto vale dice que vale w 0 por a de dónde salió ese valor entonces recordemos que este valor es igual al área de la función de carga en este caso la función de carga es un rectángulo el área de un rectángulo la base cuánto es la base a y cuánto es la altura w 0 porque es la altura de carga entonces como es un rectángulo pues base por altura o sea w 0 por a esa es la carga equivalente a toda esta carga distribuida donde se coloca en el centro y del rectángulo el centro y del rectángulo pues estará en la mitad de su longitud o sea que si esto vale a la mitad será a medios entonces aquí está un medio de a oa medios a medios del punto b ahí está la carga equivalente al rectángulo de carga y ahora sí con este diagrama podemos determinar la reacción en este caso se llama r a no la llamaron no la llamaron a y como nosotros la llamamos acá como como acostumbramos llamarla sino la reacción en a listo y entonces si hago sumatoria de momentos en b que tendría el primer momento será esta r a por esta distancia que es 2a entonces r a por rosa y el giro como está respecto al punto b este es el punto de la rotación o sea que esta fuerza va a rotar alrededor de este punto va a ser rotar esta barra alrededor de este punto entonces la rotación será así cierto y eso es sentido horario sea negativo entonces voy a tener un momento de valor menos 2a por r a que es el que está acá miren menos 2a por r a y el otro momento el momento que me genera la carga w 0 a la carga equivalente entonces como ya va bajando y tiene que rotar alrededor de b entonces la rotación que le hará medica será en esta dirección respecto a este punto b que es el centro de la rotación y el valor de esa rotación cuánto es será el valor de la distancia desde b hasta donde está la carga que es un medio de a por el valor de la carga w 0 a entonces tendremos w 0 a por un medio a esto me va a dar un medio w 0 a cuadrado cierto y el signo de la rotación positivo porque fíjense que esta rotación es sentido antihorario entonces si vemos aquí nuestro diagrama o bueno nuestras ecuaciones este es el otro valor w 0 por a por un medio de a que repito esto nos da doble un medio w 0 a cuadrado bueno y ahora como no hay más fuerza cierto pues la otra está sobre b está revés sobre b que no genera momento entonces ya sencillamente igualamos a cero cierto aquí está igualado a cero y una vez que se iguala a cero pues se despeja la reacción cual reacción necesitamos la reacción a y entonces aquí está que la reacción en a dio un cuarto w 0 a este valor es el que vamos a necesitar para el cortante entonces continuación lo que uno hace es el primer corte entonces teniendo su viga donde hay tres puntos salen dos secciones la sección entre a y c y la sección entre c y b y entonces analiza la sección entre a y c entonces hace un corte acá en esta parte hace el corte y se toma aquí el lado izquierdo entonces aquí está el corte mire ahí está el corte y ahí está al lado izquierdo que cargas quedaron en el lado izquierdo pues la reacción a que se calculó que es un cuarto w 0 a y aquí en el corte recordemos que aquí en el corte se muestran las cargas internas entonces está el cortante y está el momento flector internos lo que está soportando el punto para no dejarse cortar la viga ni dejarse curvar son las cargas internas lo siguiente que uno hace es pues la sumatoria de fuerzas en y cierto entonces aquí está sumatoria de fuerzas en y pues aquí que fuerzas hay en y solo dos ra y b1 si tomo positivo hacia arriba entonces estará ra menos b1 igual 0 pero acá cuando yo reemplazo o bueno cuando yo paso este b1 al otro lado entonces que me queda que b1 es igual a ra o sea que b1 es el valor de ra que es un cuarto de w 0 por a y eso es lo que se tiene aquí en la ecuación y esta se dice que es la ecuación de cortante pero esta ecuación funciona para este tramo para el tramo 0 menor que x menor que a o sea para el tramo entre a y c cierto porque entre a y c yo no veo carga la única carga que está aquí pues es la carga en el extremo la reacción ahora del mismo corte pues hacemos sumatoria recuerden sumatoria de momentos respecto a acá punto de corte entonces hago sumatoria de momentos igual a 0 no sumatoria de momentos igual a 0 respecto a este punto este va a ser mi punto de rotación fijémonos que esta fuerza está sobre el punto b1 no genera momento la que genera momento es ra y la distancia que hay desde ra hasta el punto de rotación es x entonces tendría ra por x cierto ra por x cuyo signo de esta rotación esta rotación sería así negativa así sería negativa entonces el momento será menos ra por x entonces aquí menos ra por x y más el momento interno porque como esta fuerza no genera rotación pues simplemente me queda el momento interno de m1 entonces aquí colocaríamos más m1 porque va antihorario igual a 0 y si desfajamos de aquí m1 pues que me queda que m1 será ra por x pero ra ya la sabemos cierto entonces ra cuánto vale entonces aquí tenemos que ra vale un cuarto w cero por a entonces aquí tendríamos un cuarto w cero por a y esto por x y esta será la ecuación miren la que está aquí arriba esta será la ecuación que nos permite trabajar el momento nuevamente en el tramo cero menor que x menor que a o sea en el tramo cero a o sea desde el punto a hasta la mitad de la viga que empieza la otra carga lo siguiente que normalmente se hace es cortar en el otro tramo pues el otro tramo de la viga que está es el tramo cd cierto tramo cd es pero al hacer un corte aquí en el tramo cualquier parte del tramo a una distancia x entonces sólo una porción de esta carga depende de donde se haya hecho sólo una porción de esta carga queda ahí y entonces tocas aquí miren sólo con esta porción de carga el corte se hizo a una distancia x del extremo a miren una distancia x del extremo a como esta longitud es a cierto y esta longitud es x pues este pedazo es x menos a y entonces ahora lo que uno hace es lo mismo saca de esta carga la carga equivalente la carga equivalente por ser un rectángulo de carga será base por altura que es esta carga punteada ¿cuánto es la base? x menos a ¿y cuánto es la altura? w sub cero que es el valor de esta carga w sub cero es el valor de la altura de carga entonces el valor de la carga equivalente será w cero factor de x menos a y estará puesta la carga equivalente está puesta en la mitad de esta distancia como la mitad de esta distancia esta distancia es x menos a pues la distancia será x menos a sobre dos o un medio de x menos a y listo y hace lo mismo sumatoria de fuerzas en y entonces las fuerzas en y pues fíjense que queda un cuarto w sub cero a positiva que aquí está miren un cuarto w sub cero a positiva queda esta bajando esta carga bajando que es w sub cero factor de x menos a exactamente esta ¿por qué negativa? pues porque la carga va bajando es negativa y la reacción la reacción interna b2 no porque ahora si hacemos nuevo corte recuerden que aquí en el corte colocamos dos cargas internas la carga b y el momento m pues será una nueva carga cortante b2 y un momento nuevo interno m2 entonces estará la carga b2 como va bajando negativa y pues finalmente de acá se despeja b2 ¿cierto? entonces si yo despejo de acá esta b2 pues la paso al otro lado sencillamente ya me pasa positiva ¿y qué me queda? que esta b2 esta función de esta es la función de carga es un cuarto w sub cero a menos w sub cero factor de x menos a ¿cierto? o sea me queda esta parte y listo ya tendré la función de cortante para el segundo tramo me falta la de momento que es esta ¿cómo sale? lo mismo se hace sumatoria de momentos respecto al extremo de corte este es el extremo donde corté recuerden que esta carga la carga b2 está pasando exactamente sobre el punto de corte ¿cierto? entonces no genera momento entonces tenemos momento debido a esta carga y momento debido a esta carga equivalente más este momento interno entonces los tres momentos el primer momento será un cuarto w sub cero a ¿cierto? que será en este sentido y por la distancia la distancia que hay desde la carga hasta el punto de corte que es x entonces será un cuarto w sub cero a por x aquí está un cuarto w sub cero a por x el negativo por la manera como está rotando ¿cierto? la manera aquí como está rotando listo ahora el momento que genera esta carga entonces esta carga va en esta dirección me genera un momento positivo cuyo valor será el valor de la carga que es w sub cero factor de x menos a por esta distancia que es un medio factor de x menos a la distancia desde el punto de la rotación hasta el punto del centroide de la carga y entonces aquí está el producto miren w cero factor de x menos a por un medio factor de x menos a o sea la fuerza por la distancia ¿cierto? bueno y esta rotación pues está en el sentido antihorario o sea que es positiva ¿qué nos falta? pues el momento 2 porque ya dijimos que esta no genera un momento por estar en el punto de corte el momento 2 que es antihorario o sea positivo entonces aquí está más m2 y de acá despejamos m2 ¿cierto? si yo despejo m2 pues obtengo esta ecuación y esta ecuación es la ecuación para el momento y ahí ya tengo las cuatro ecuaciones ¿no? que son las dos ecuaciones de cortante b1x b2x ahí están las dos de cortante y están las dos de momento y ya con esta se puede graficar bueno entonces fíjense el manejo de ecuaciones y todo lo que hay que hacer el procedimiento más sencillo para este trabajo es a partir de las funciones de singularidad entonces miremos que es una función de singularidad entonces dice que las expresiones de esta forma miren el corchetico este corchetico es especial para las funciones de singularidad y siempre que tenga la forma x menos un valor menos un valor elevado a la cero elevado a la uno elevado a la dos o en general elevado a la n se conoce como funciones de singularidad y están definidas para valores de n mayor o igual que cero ¿listo? para valores de n mayor o igual que cero cuando cuando estamos con valores mayores o iguales que cero nosotros podemos cambiar esta función de singularidad por un paréntesis normal x menos a a la n o sea una función algebraica normal de las que conocemos x menos a x menos al cuadrado x menos al cubo y es una función algebraica pero cuando este valor dentro del paréntesis me da negativo o sea para valores menores que a entonces la función de singularidad la vamos a colocar como cero bueno y cuando voy a escoger yo n igual a cero cuando tengo cargas constantes cuando voy a escoger n igual a 1 cuando tengo cargas lineales cuando voy a escoger n igual a 2 cuando tengo cargas cuadráticas de forma parabólica bueno y a continuación voy a mostrarles esta tabla esta tabla es esencial con esta tabla es que vamos a calcular las funciones de singularidad o vamos a sacar las ecuaciones de mi viga de una manera muy rápida entonces que debo saber que si tengo sobre mi viga simplemente un momento en alguna parte de la viga pero fíjense que hasta aquí atrás no hay reacciones no hay apoyos entonces la función de corte pues obviamente si no hay carga la función de corte todo el tiempo valdrá cero la función de momento mirenla aquí está es menos m cero por mire aquí está la función de singularidad x menos a a la cero entonces voy a utilizar esta función de singularidad de esta manera para el momento cuando tenga simplemente mi viga emboladizo por ejemplo con un momento aquí a una distancia a del extremo izquierdo que no tiene carga ahora para el caso de una carga puntual entonces aquí en el extremo izquierdo no hay carga pero me encontré en mi viga una carga puntual a cierta distancia a entonces para la función de carga utilizo esta función de singularidad menos p vea la carga p entonces menos el valor de esa carga por la función de singularidad x menos a a la cero a la cero siempre que vaya a trabajar la función de carga y para la función de momento es tomar esta e integrarla entonces al integrar que me da menos p por la función de singularidad x menos a a la uno esta sería la situación para una carga puntual para una carga distribuida pero fíjense que aquí a la izquierda no hay carga la carga está cargada a un extremo está cargada al extremo derecho a una distancia a no tengo ninguna carga entonces acá la función de empezamos acá mire que aquí si ya empezamos con una función de carga entonces la función de carga para esta situación especial para carga uniformemente distribuida o sea altura de carga siempre la misma y que empiece a una distancia del extremo izquierdo voy a tomar que la función de carga es wx igual a w0 o sea la altura de carga factor de la función de singularidad x menos a a la cero ahora la función de cortante la saco de esta entonces a partir de esta construimos esta y como la vamos a construir entonces siempre desde la carga para pasar al cortante cambio el signo a lo que tenga acá si viene positiva acá pues aquí la coloco negativa y lo único que hago es integrar esto entonces al integrar esto me queda w0 x menos a a la uno y a partir de esta que va a ser la integral de esta cierto la integral de esto entonces ¿cuánto es la integral de esto? menos un medio porque esto quedaría al cuadrado cuando transforme esto en paréntesis a la uno y haga la integral entonces me queda menos un medio w0 factor de la función de singularidad al cuadrado ¿no? porque estoy integrando entonces recuerde que este exponente es el que queda aquí abajo y sencillamente voy a utilizar esto voy a aplicar estas tres funciones de esta manera cuando se trate de una viga con carga uniformemente distribuida ahora ¿cómo hacemos si se trata de esta viga? fíjense es una viga con carga creciente pero creciente proporcionalmente con cierto valor de pendiente o sea una función de carga lineal con pendiente k y la carga está a cierta distancia del extremo libre a entonces voy a utilizar esta función de carga la función de carga pues será la constante de la proporcionalidad o sea la pendiente de la carga por x menos a a la uno porque esta es una función lineal entonces la función de carga empieza a la uno si nosotros integramos vamos a obtener la función de cortante y la función de cortante va a tener esta forma como yo integro y al integrar esto me sube un grado me queda a la dos entonces aquí esta me va a quedar a la dos pero este dos es el que viene aquí debajo al hacer la integración y entonces me va a quedar menos k medios factor de x menos al cuadrado recuerde que el signo de acá si está positivo entonces aquí pasa negativo nuevamente integro pero como aquí ya estamos a la dos al integrar vamos a quedar a la tres y sobre tres y entonces aquí dos por tres seis entonces será menos la constante sobre seis por la función de singularidad x menos a a la tres estas ecuaciones así las voy a plantear cuando tenga este tipo de carga carga lineal bueno y si tengo carga cuadrática o en general cualquier función polinómica de grado n de carga mire la que está entonces esta es la función de carga la constante que esta será la constante de proporcionalidad de la ya se me llámese la parábola de la curva que estemos trabajando por x menos a a la n donde n es el grado del polinomio de esta carga una vez que tenemos esa simplemente integramos ya sabemos que el signo que traigo acá lo cambio acá al signo contrario y al integrar como estamos integrando a la n acá entonces aquí pasará la n más 1 y este n más 1 va para el denominador al hacer la integral y será menos k sobre n más 1 factor x menos a a la n más 1 la integral de eso con signo contrario y si vuelvo a integrar como aquí estamos a la n más 1 pues aquí tendremos a la n más 2 sobre n más 2 cierto por lo que traíamos menos k menos k sobre n más 1 ahí está y esta será la nueva función de momento que voy a trabajar allá y estas son las que voy a aplicar entonces me voy a basar en estas tablitas para construir mis ecuaciones o sea estas ecuaciones ya no las voy a construir de esta manera estas 4 ecuaciones sino que estas 4 ecuaciones van a ser construidas a partir de esta tabla miremos como entonces volvamos al ejercicio entonces si veo mi ejercicio pues yo digo que es una viga con una carga que va desde la mitad para adelante o sea esta situación cierto esta situación pero obviamente aquí no teníamos ninguna reacción entonces aquí pues lo primero será calcular la parte estática de la reacción RA eso quiere decir que por más que queramos del cálculo estático de este primer cálculo estático no nos salvamos del cálculo de las reacciones entonces la reacción A pues aquí está el valor nos dio un cuarto cierto W0 por A o sea este procedimiento hay que seguirlo haciendo entonces aquí cuando ya tenga un cuarto W0 por A pues es la reacción en el punto A entonces a partir de esto armamos la función de carga entonces si yo me voy a la tabla que me dice la tabla me dice mire trabaje con esta situación con esta situación una carga uniformemente distribuida entonces aquí le dice la ecuación de carga W0 factor de X menos A a la cero entonces aquí vamos función de carga W0 factor de X menos A a la cero por ser carga uniformemente distribuida ahora que hacemos a partir de esta integramos hacemos la integral pero recuerde que no solo la integral sino que a esto que tengo acá a esta parte hay que cambiarle de signo bueno entonces acá si vemos si comparamos de acá a acá vemos que acá el signo fíjese era positivo acá menos W0 aquí ya es el signo negativo entonces de positivo pasamos a negativo ahora integramos esto entonces el W0 sigue la integral de X menos A a la cero pues será X menos A a la uno acá cuando hagamos la integración y más la constante de integración pero aquí la constante de integración sencillamente viene a ser el valor de esta reacción entonces esta reacción es un cuarto W0A que tengo que sumarla acá al cortante porque ese es el cortante dice que esta es la ecuación de cortante ese es el cortante entre cero y A entonces entre cero y A el cortante es un cuarto W0A pero después de que pase el punto A entonces voy a utilizar toda esta ecuación absolutamente toda la ecuación desde acá hasta acá después de que pase A porque fíjese que si yo reemplazo acá por A entonces me queda A menos A0 y recordemos que esta función está definida para cero o valores mayores ¿qué pasa con valores menores de A? por ejemplo ¿qué pasa si yo coloco aquí A medios? entonces al colocar A medios me queda A medios menos A pues me queda menos un medio de A o sea que esto estará negativo y recuerde que cuando da negativo lo de adentro esto se hace cero y se hace cero si se hace eso cero quiere decir que el cortante únicamente es esta parte y obviamente el cortante esto va a ser únicamente esta parte para el tramo AC que fue lo que sacamos acá miren para el tramo AC mírenlo aquí está que es entre cero y A este es el valor de cortante para después del tramo AC miren es toda la función que acá la tenemos con la función de singularidad miren es toda la función pero acá está con la función de singularidad entonces esta función toda es válida para valores mayores o iguales que A ahora lo siguiente que hacemos es integrar esta ecuación de cortante entonces cuál es la integral de un cuarto W0A entonces aquí está un cuarto W0A X no porque ya me aparece esto sería una constante recuerden que la integral de una constante es la constante por la función y ahí aparece la X y la integral de esto si esto lo lo convierto en un paréntesis redondo sería la 1 la integral de eso pues que va a ser esto mismo X menos A pero ahora al cuadrado y sobre 2 entonces por eso nos sale 1 medio y por la constante ahí más la constante de integración la constante de integración sería el momento entre A y C pero entre A y C fíjense en que que no hay por acá ningún momento de este tipo ¿cierto? por aquí no hay un momento externo que uno dijera que hay un valor de momento no, no lo hay como no lo hay ese momento sencillamente es 0 entonces por eso acá no adicionamos nada y ahora fíjense en una cosa para valores mayores o iguales a A pues esta ecuación tiene validez completa toda la ecuación y para valores menores que A para valores menores o iguales que A entonces esto se nos haría negativo ¿cierto? valores menores que A esto se nos haría negativo o sea que asumiríamos este término como 0 y diríamos que el momento para valores menores que A sencillamente sería esto un cuarto W 0 A X que es la ecuación que tenemos acá mire un cuarto W sub 0 A X que es la del tramo 0 A ¿no? la del tramo 0 la del tramo A C la de la primera parte del tramo y para todo el tramo pues entonces ya subimos todo esto mire y todo eso está aquí en la función de singularidad entonces como ven lo único que tenemos es que tomar acá simplemente esta ecuación de la tabla integrarla integrarla y listo tenemos las funciones ya estas son las ecuaciones con las que yo puedo construir mi diagrama a través de funciones de singularidad y fíjense que es completamente rápido es muy sencillo fíjense cuantos pasos hay que hacer únicamente la parte estática y montar las ecuaciones cuando uno ve un ejercicio así con letras pues la primera vez se pierde entonces los invito a que en el siguiente video tutorial veamos ya con un ejemplo un ejemplo de una viga y solamente calculando las reacciones y utilizando funciones de singularidad como construyo los diagramas de momento flector y cortante de esta viga a través de estas funciones recuerde que si tienen preguntas del video me mencionan el minuto exacto donde es la pregunta para poderles colaborar no se les olvide suscribirse y compartir los videos nos vemos en el otro video